Estuvimos ayer visitando este escenario y lo que nos ha dicho el preparador físico de estos muchachos que ya están ellos preparándose precisamente para participar en estos Juegos Jesús Torres nos dice que están en condiciones físicas, mentales y emocionales, están en unas óptimas condiciones vamos entonces a escuchar lo que nos manifestó acerca de esta preparación Jesús Torres y bueno, como están trabajando los muchachos para darle ese buen nombre allí al departamento del Guaviare en esta disciplina deportiva Con el saludo de Arley y para toda la mesa de Marandú de Estéreo, para toda la audiencia y contarles de que desde el Instituto Departamental, el Club Sin Límites, el apoyo de la misma gobernación del Guaviare pues venimos adelantando el trabajo de preparación de la selección Guaviare de golbol es un deporte específico para personas con discapacidad visual, ciegos y baja visión y pues estamos gracias a Dios clasificados a Juegos Paranacionales que van del 6 al 10 de diciembre en la ciudad de Pereira y nosotros estamos pues acá muy juiciosos, dándole fuerte, trabajando a doble jornada preparándonos para hacer una digna representación del Guaviare en esos nuevos Juegos ¿Esa doble jornada comprende qué horarios, Chucho? Estamos trabajando en la mañana a las 7 de la mañana y en las horas de la noche a las 7 de la noche ¿Y cómo se encuentran los muchachos? ¿Cómo los ve usted anímicamente, físicamente y pues en la motivación para participar en estos Juegos? Bueno, los Juegos Nacionales y en este caso Juegos Paranacionales pues motivan a cualquier deportista motivan a cualquier persona para digamos que mantener su preparación, para mejorar su preparación hemos tenido algunas dificultades con el tema de cumplimiento de horarios pues porque los muchachos deben trabajar, deben cumplir sus compromisos personales pero pues están motivados y están dando lo mejor de sí para poder llegar en buen nivel a estas justas ¿Cuántos muchachos van a ir integrando este equipo? Bueno, por reglamento podemos llevar hasta 6 pero igual por reglamento no pueden participar las personas que no estuvieron en mínimo 2 de los eventos clasificatorios Clasificatorios teníamos 3 eventos que se jugaron el día del año 2022 se jugó el primero y el 23 jugamos los 2 otros clasificatorios y solo pudimos participar con 4 deportistas entonces si mínimo a 2 eventos no participan los deportistas no pueden ir al desarrollo de juegos entonces algunos se nos quedan porque fueron solo a un evento clasificatorio no podemos llevar sino a esos 4 deportistas Este muchacho que pertenece al Resguardo Indígena del Refugio y que hace parte de la Selección Colombia va a estar integrando este equipo del Guaviare? Claro que sí, es uno de los jugadores de nuestra delegación más fuerte es uno de los muchachos que ha mejorado significativamente Iván Nariño Vasca va a estar con nosotros va a estar acompañando el equipo, casi que liderando el equipo en este ejercicio su experiencia en Selección Colombia le ha servido muchísimo, ha mejorado muchísimo Jesús, hablemos un poco sobre el apoyo por parte del INDER o por parte de las autoridades deportivas aquí en el Departamento del Guaviare para la participación de ustedes en los Juegos Paranacionales Bueno, de parte de la Gobernación por intermedio del Instituto Departamental de Deportes pues estamos a la espera de que nos confirmen el apoyo pero ya está, digamos así que, asegurado todo lo que tiene que ver con los gastos de transporte, alojamiento, alimentación los uniformes de los equipos para los deportistas ya está asegurado por parte del Instituto Departamental estamos en el proceso de firmar el convenio para hacer el respectivo compromiso ¿Cuándo viajan ustedes para la ciudad de Pereira? El 4 estamos saliendo de San José del Guaviare para estar allá el día 5 y el día 6 ya iniciamos competencia Bueno, Jesús, pues desde ya deseándole a usted como preparador y a los muchachos pues como protagonistas en estas justas deportivas pues lo mejor es éxitos y bueno, y esperando que traigan medallas para aquí para el Departamento del Guaviare en este deporte que también es la primera vez que se participa Sí, pues tenemos que ser realistas y medallas es un tanto difícil pero sí, de parte del Guaviare vamos a dar lo mejor posible cada uno va a entregar lo mejor posible estamos dando lo mejor posible para hacer una buena preparación para llegar de buena manera a los juegos y vamos a tratar de mejorar la posición que tenemos que nos clasificamos séptimos a nivel nacional entonces la idea es mejorar lo que hemos hecho y meternos en un sexto, en un quinto lugar, Dios mediante ya sería ganancia, pero claro que vamos con la ambición de ojalá traer medalla Bueno Jesús, buen día Buen día para usted, buen día para toda la mesa de trabajo buen día para la audiencia de Marandú Estéreo muchas gracias Estamos en contacto y estamos... Bueno, ya nos puede encontrar de nuevo aquí en estudio porque ya llegó la energía ya llegó...